¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social? En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social dio de baja las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad sin haberles dado la oportunidad del debido proceso, es decir, les recortó un derecho sin notificarlos y sin darles oportunidad de ofrecer defensa y prueba. Ante ello, Redi interpuso una medida cautelar que fue acogida en primera instancia y confirmada por la Cámara y entonces empezaron a pagarse las pensiones en cumplimiento de esta medida y no de manera voluntaria, es decir, no se trata de un acto político que decidió pagar las pensiones, sino de un acto de obediencia a una orden judicial en el marco de una causa. Actualmente nos encontramos con que en primera instancia se dicta una sentencia definitiva que ordena al Estado restituir las pensiones desde el momento en que cada suma debió haber sido apuesta al cobro. Esta sentencia se fundamenta en que no hubo este ejercicio del derecho de defensa. ¿Qué hace el Estado? No solo apela a esta medida, por lo que el expediente se encuentra ahora en la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, sino que saca una resolución a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y esa resolución lo que dice es que se va a notificar a las personas para que puedan ejercer su derecho de defensa cuando se encuentren incompatibilidades. ¿Entre qué son esas incompatibilidades? Entre la situación de la persona y lo que dice el Decreto 432 del año 97. El problema es que este Decreto 432 del año 97 es un decreto inconstitucional porque exige un estado de indigencia prácticamente para que las personas puedan percibir la pensión. Y entonces se contrapone con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad suscripta por Argentina en el marco de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona si recibe una notificación? Debe, en primer lugar, recurrir a un abogado. No porque sea necesario que recurra a un abogado, sino para que puedan asesorarla en detalle, ya que la maniobra tan perversa que se está haciendo por parte del Estado hace que se pueda dificultar la defensa. Ahora bien, para el caso de las personas que no tienen recursos, nosotros estamos aconsejando que acudan a los colegios de abogados que tienen patrocinio jurídico gratuito para personas en esta situación y también algunas universidades tienen clínicas jurídicas que asisten de manera gratuita. Es importante que no se acuda de manera espontánea porque pueden ejercer una defensa de manera inapropiada o incompleta que después les permita recobrar el derecho a su pensión. Gracias.